Ferrari con el centro, es bueno, Quintero... ¡Gol! ¡Gol! Demitre de la Uninegro, y sorprendió, y ahí estaba la apuesta de Cacho Zayde. Le decíamos, Barrio Nuevo está perdiendo las espaldas, y Ferrari ganó la cuerda con mucha facilidad, mandó el centro, y solito nadie marcó de palomita, Joaquín, Joaquín Quintero, dice que a los 24, centra el Córdoba 0, Mitre 1. Bueno, una jugada que se sabía que se podía dar así, la buscaron, la intentaron siempre por izquierda, fíjese dónde viene la pelota, sale muy bien, posicionado Ferrari y el centro, libre de marcas por el medio, eligen la palomita y la pone lejos, de un Taborda sorprendido, porque no hay nadie al frente de él, no hay nadie para...